Hola, mi nombre es Walter Francisco Reinaga, soy un emprendedor y laburante también, que te puedo comentar. Tengo mi proyecto, se llama Clínica del Gin, como reciente comentó mi amigo Sergio, fusionamos las empresas. Y bueno, yo la verdad que comencé, bueno, todo laburando. Llego al tener servicio técnico, que damos un servicio de mantenimiento para aparatos de gimnasia residencial y profesional. Y bueno, eso lo consigo a través de un laburo donde yo, la empresa en la que también estoy laburando, que se llama Body Sculpture, que venden aparatos de gimnasia. Supervisaba lo que era la parte del servicio técnico, me dan para trabajarlo, estaba, digamos, anteriormente trabajando en sociedad también, digamos, no estuvo bueno. Digamos, no me fue bien, digamos, por todo, no salió bien. Pero bueno, yo soy una persona que siempre, por más que esté oscuro, de verle la luz y ser muy positivo en ese sentido. Nos conocemos con Sergio en la escuela secundaria, en el Instituto Bernardo Fría. Después, bueno, por cosas de la vida, bueno, uno termina en la secundaria, seguimos manteniendo contacto, pero ya telefónicamente. Fue loco cómo se dio volver a trabajar, porque nos juntamos para mi cumpleaños. Él andaba también por ahí viendo qué iba a hacer con su proyecto, estaba medio bajón. De hecho, el proyecto de él, que es Cambiar Tech, los colores del logo se los di, digamos, las ideas se las tiré yo. Y todos por teléfono, me acuerdo. Parecíamos, bueno, viste cuando te hablás con tu amigo por teléfono y te empiezas a contar su proyecto. Bueno, éramos esos amigos que, por más que no nos veíamos, existía el teléfono. Ahora las cosas es mucho más fácil, porque tenés el WhatsApp, tenés el Skype, que es un montón, pero en ese entonces no tan así. Bueno, trabajando así, en lo que yo estoy laburando, se me ocurre decirle a Sergio si él se animaba a darme una mano en la parte del servicio técnico, que andaba más o menos flaqueando, y que por ahí capaz que le sirva bien, que le iba a servir bien, porque desde mi punto de vista iba con lo que él estaba quizás estudiando, y lo que estaba haciendo más que nada. Y en sí el proyecto ese de trabajar con Sergio lo tenía ya desde que comencé la clínica de gym. Lo que pasa es que nunca se había dado la oportunidad de trabajar junto, de charlarnos y juntarnos a ver ese tema. Y bueno, un día se dio y comenzamos a trabajar juntos. Aparte a mí me gusta ayudar mucho el tema de ser solidario, el proyecto que él tenía, tenía mucho lo que era la parte social, de la responsabilidad, dar una mano a quien lo necesita, sobre todo a la gente que tiene movilidad reducida. Y bueno, luego empecemos a trabajar, capaz que de acá saqué otras ideas, puedas implantarlo en tus proyectos, y comenzamos así a trabajar bastante juntos en este tema. Como bien decía, es un emprendimiento que es un camino bastante duro, porque es un emprendimiento que por ahí lo que él está haciendo, el proyecto, es un proyecto bastante caro. Y dije, bueno, quizás podemos trabajar y sacar un capital de ahí y juntar y ayudar, porque él hizo varios prototipos para gente que son de escasos recursos, si bien por ahí tuvo en un principio un proyecto de la gente de desarrollo social, no recuerdo bien en este momento el apoyo de la gente que contactaba a ellos, pero el tema era darle un servicio de postventa, porque vos cuando haces un aparato, fabricás, de hecho todo el mundo sabe que si vos compras un televisor, compras un automóvil, lo que compres tiene un servicio de postventa, un servicio de garantía. Y era una preocupación que tenía él y que también, o sea, que cuando yo comenzamos y me comenté, bueno, ¿y qué hace la gente si le falta una batería o el motor no pasa esto? ¿Quién se lo ve? No va a morir ahí nada más porque tiene su costo. Y dije, bueno, de hecho uno de los, creo que uno de los primeros prototipos tuvo su inconveniente, bueno, mandamos a hacerle ratificar el motor y eso lo cubrimos nosotros, ¿no? No, no, ningún aporte de nadie y... Y ahora, por ejemplo, si tiene un problema una de las máquinas, tiene arreglo... Tiene servicio de garantía, ahora tiene un servicio de garantía, sí, 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 sí. Que es lo que quizás a él, a Sergio le faltaba, pero bueno, por una cuestión de que él estudió para esto y no tenía todo mucho, o sea, no tenía bien planteado lo que es manejar un negocio yo por la experiencia que tengo. Soy encargado de una de las sucursales de BodySkultur. Hoy en día estoy como encargado, pero yo comencé desde abajo, limpiando baño, acomodando depósito. Bueno, me apasiona mucho ser vendedor. De hecho, soy vendedor en ese sentido. Porque el gobierno no apuesta mucho, quizás, en estos tipos de proyectos de motivar a la tecnología, a los emprendedores. Si bien por ahí hay organismos que en su momento lo hubo, que Sergio pasó por todos esos proyectos, se durmieron. Si vos no sos amigo o conocido de alguien, no te dan una mano. Y es una pena que este emprendimiento, por ejemplo, no se haya puesto, digamos, la gente a ver de que es un emprendimiento que sirve para ayudar a las personas, mejorar la calidad de vida. Que ayuda a la comunidad, claro. Sí, más que nada eso. Porque la gente que tiene una discapacidad, como bien decíamos, por ahí, al no tener bien la accesibilidad en salta bien, no sale. Vos tenés una persona que es discapacitada visual, no vidente, no tiene dónde ir. O sea, se cometieron errores, no se piensa en ello. Pensamos en progresar, se piensa en mejorar, pero no pensamos en todos los mínimos detalles que tendríamos que pensar, que es la accesibilidad a la gente que no tiene movilidad. De hecho, hoy en día tenés un ejemplo, tenés los colectivos que tienen, son muy pocos los colectivos que tienen rampa. Sí. Viene una gente, desde nosotros tenemos un malo, el taxista, un conductor que paró justo en la parada del colectivo, y justo hay una persona que tiene una silla rueda y tiene que subir, y el colectivo, si por más que se incline, la rampa esa no va a llegar a estar bien. ¿Cómo hacemos? No tenemos tampoco conciencia, ¿no? Como sociedad creo que ahí nos falta un poco más de educación y conciencia. Se hace todo un silla de rueda estándar, pero no se piensa bien en una persona. Como bien decía hace rato, Sergio, vos tenés por ahí una silla de rueda, y que va allí, y va incómoda. O sea, la persona que, el aparato no se, la persona no se tiene que adecuar al aparato, sino el aparato adecuarse a la persona. Y bueno, justamente para eso están los diseñadores industriales, está la gente que estudia toda esta materia, que hay empresas grandísimas que lo hacen, pero bueno, normalmente creo que la gran mayoría de las sillas de rueda que se toman son ejemplos de personas de los países del primer mundo, son marcas inglesas, o yanquis, vos te pones a poner el tamaño promedio de una persona extranjera, que no sea argentina, son todo grandes. Y tenés un claro ejemplo en la ropa. Entonces, por eso tienen la dificultad. Y lo bueno de esto, que yo lo que veo, es que bueno, cambiarte está bueno eso, porque es cambiar de ver la tecnología, cambiar la tecnología y mejorarla, ¿no? Y la idea de seguir con esta empresa o este emprendimiento es eso, para que la gente sepa que el día de mañana va a haber una empresa que se va a preocupar por ellos. Porque cambiarte es eso. Nosotros nos preocupamos por nuestro cliente, nos relacionamos y nos involucramos en su historia de vida. Por ahora somos dos, y tenemos, digamos, por ahí colaboradores que nos dan una mano, porque por ahí necesitas. O sea, son los culpos, digamos. Sí, porque colaboradores, te digo, porque tratamos de consumir todo lo que es la parte local. Buscar un repuesto que no hay acá, buscar un repuesto, poner una bicicleta, tener una casa por ahí que son chicos que ya nos conocen, lo conocen a Sergio, y saben la materia, entonces se preocupan también de conseguirnos quizás algunos materiales que no tenemos. Amigos de Sergio, que son también diseñadores, que no tenemos un buje, bueno, vamos y lo hacemos. Necesitamos, che, un buje de esto, necesitamos una pieza que nos haga para esto, y nos hacen. Y la idea es esa, ¿no? Lo bueno de esto es que te conectás con todas unas redes de pequeños emprendedores que están ocultos. En Salta hay muchos emprendedores que la gente ni se imagina lo que hacen, y hacen un, no tan solo como cambiarte, Gustavo Barça, que es un chico que nos colabora con nosotros, que hace mucho, no, a ver, se me fue, hace mucho repuesto para bicicletas y vende a nivel nacional para gente y hace trabajo personalizado. Un deseo, que podamos seguir creciendo y el gobierno, o no el gobierno, sino nos demos una mano entre todos, nos animemos a pelear como emprendedores, a seguir luchando y a no bajar los brazos más que nada. Porque si bien por ahí cuando no recibís, digamos, ayuda del gobierno, muchas personas se ahogan, pero bueno, yo les invito a que no se ahoguen, a que sean positivos, miren hacia adelante y podamos apoyarnos entre todos. Es un ejemplo de clínica del GIN y Cambiartec. Nosotros nos estamos fusionando para sacar el emprendimiento Cambiartec y fusionar y que sea lo mejor posible de acá. Yo tengo una visión, quizás soy muy exagerado, pero también es el sueño mío empezar a fabricar y ver esos prototipos que tenemos que estén funcionando. Pero si no nos ayuda, no nos ayuda el gobierno, no importa. Nosotros vamos a trabajar, vamos a hacer todo lo posible de que ese proyecto y ese sueño se haga realidad. Porque lo que uno nunca tiene que perder es la esperanza en el sueño que uno se aboca. Tuvimos que ver tres factores para poder armar la tesis en primer lugar. El transporte el paisaje urbano y la silla de ruedas que hay en el mercado. Bueno, comenzando por la silla de ruedas, la silla de ruedas que si bien podés tener dinero, la silla de ruedas que existen no es tan adaptada para... Y la economía también. Y la economía, exactamente. Exactamente, otro factor importante. Pero cuando uno arma la tesis como que no influye mucho, viste, sino es como que volás un poco. Claro. No te pone el límite. Y acá se va. Claro. Pero empezamos a bajar cuando empezamos a ver la problemática en sí. Las sillas de ruedas que consigues en Alemania, en España o en Estados Unidos, que rondan alrededor de los 100.000 pesos, 70.000 pesos, no están adaptadas para el suelo que nosotros vivimos. El paisaje urbano entra en juego acá. Veredas totalmente desniveladas, calles destrozadas. O sea, ¿cómo haces si vos tenés semejante tecnología y si se te tranca esa silla de ruedas? O sea, por ahí, si tenés obesidad, no podés llegar a la ruedita para destrancarla. O sea, ahí empezamos a ver, a bajar de lo que soñábamos y ver la realidad cruda en el transporte urbano. Si bien hay mucha tecnología, de lo denominado piso bajo, entramos en juego todos los usuarios que tenemos vehículos. ¿Por qué? Mal estacionamos los vehículos. En las paradas de los colectivos, si nosotros estacionamos un vehículo y en las paradas del colectivo viene el vehículo con piso bajo y justo hay un usuario del vehículo del colectivo, cuando se acerca el colectivo no puede arrimarse a la vereda y esa rampa que se despliega cambia el ángulo porque no se apoya a la vereda, al cordón de la vereda. Entonces ya tenemos otro factor destructivo para la persona, o sea, no lo incluimos para nada y si te subís adentro del colectivo no tenés cinturón de seguridad. En primer lugar estaba con mi compañero del instituto que con la tesis nos recibimos. Luego con el paso del tiempo, la economía se hizo largo, no ganamos mucho dinero en los primeros dos proyectos porque más que nada era desarrollo y amoldarnos a la discapacidad. Bueno, tomó otro camino, yo seguí el mío. Durísimo mantenerlo, como emprendedor fui muy duro mantenerlo hasta el día de hoy el proyecto. Una, porque hay que tener recursos para este tipo de proyectos que son muy caros. Hablamos de aparatos de movilidad, hablamos de que solamente el motor cuesta 10.000 pesos. Entonces me frustré, me frustré 25 veces y dije bueno, ya presento mi currículum y abandono lo que había creado. Y una cosa rara, siempre surgía algo que decía que tenía que continuar. O sea, conocí a una persona o me decía che, mira justo me surgió esto y ahí sigamos y bueno, volvía, volvía, volvía. Y la última vez que fue hace el año pasado en agosto me llama un ingeniero amigo, mi mujer amigo que estaba en Neuquén y me dice mirá acá hay una propuesta laboral para diseñador industrial, presidente de currículum y veniste. Tenía que abandonar a todos, o sea, irme a laborar a una empresa es dedicarme a la empresa y perder todo. Y de ahí me acuerdo de un amigo que trabajaba en el Iper, Walter Ruinaga y le pregunté si por esa casualidad no quede su vida y me dijo que sí, que estaba en un proyecto en la clínica de gym y que se estaba fundiendo así, también tenía los mismos retos que teníamos los emprendedores. O sea, un emprendedor si tengo mil pesos no nos compramos zapatos, vamos y compramos tornillos. Esa es la realidad, es la pura realidad. Podría decir porque acá, por ejemplo, industria en Salta es nulo, ¿no? O sea, no, es nulo, o sea, no hay personas que, esto es algo más. Como que estamos en Argentina, ¿no? O sea, no es tan fácil, ¿no? Yo sé que en Estados Unidos, por ejemplo, vos tenés un proyecto de esta magnitud y el gobierno te apoya porque sabe que no solamente es de carácter social sino que también da trabajo, ¿no? Porque estamos hablando de que tenés que trabajar carcasa, tenés que soldar estructura, tenés que armar, pintar, calcos para la... O sea, es un vehículo, ¿entendés? Y un vehículo demanda mucha mano de obra calificada. O sea, es un buen proyecto, es un buen proyecto que no solamente apoya la discapacidad y da inclusión, sino que también apoya a la sociedad en donde se desarrolla. Nosotros consumimos todos los recursos de una bicicletería, si estamos muy atareados del bicicletereo amigo o de un tapicero, entonces se forma la cadena de valor, ¿no? Ganamos todo. Acá en Salta, soy salteño, ¿de qué barrio? Villa Mónica, Villa Mónica al lado de Villa Mita, no es muy conocida. Y bueno, como te contaba de cómo fue que la última vez que quise abandonar el proyecto, me dice mi amigo que sí también estaba en crisis y que ya estaba a punto de quebrar el emprendimiento del que es Clínica de Gym y le dije sí, mirá, a mí me llamó un amigo que no sé qué y bueno, probemos, probemos a ver qué sucede y bueno, ahí entré a trabajar con el proyecto de mi amigo, Walter, terror, terror total porque aparato de gimnasia, si bien lo mío es producción, arreglar aparato de gimnasia, bicicleta, es un ámbito que yo no conocía, no conocía, es como cuando recién comenzaba con la tesis y la primera semana estrés total, no sé, yo digo, uy, si me mandan un motor, una placa, una computadora, digo, de dónde saco la plata para devolver, viste, si no tenía dinero como para seguir y estrés de momento y seguimos y bueno, al día de hoy que ya estamos, el día de agosto cumplimos un año con el emprendimiento de él y la copia del mío, más que nada yo, para no dejar que mi proyecto caiga, me fusione con el de él, pero no me di cuenta que el de él también iba a colaborar el mío, ¿por qué? porque él es aparato de gimnasia, elíptico, lo elíptico tiene sensor de pulso cardíaco, computadoras, motores, la cinta funciona de una manera, o sea que me abrió la cabeza y todo ese conocimiento que adquirí con la máquina, ahora yo puedo volcar a lo que es mi proyecto y bueno, que también ahora es partícipe Walter, y o sea, una cosa loca porque estaba por dejarlo y ahora se enriqueció más el proyecto, si bien no tengo plata, se fusionaron, pero nos fusionamos para vivir los dos, o sea, para mantener los dos proyectos, o sea, eso es la realidad, los dos nos fusionamos para mantener el proyecto.